Y se acuerda que hace unos días le compartimos aquí que la diputada Alejandra Flores Espinosa había promovido un punto de acuerdo ante el Pleno del Congreso por el cual se exhortaba al titular del Poder Ejecutivo, al gobernador, a implementar un plan emergente para reactivar la economía, ¿se acuerda? Bueno, pues tras la aparición del anuncio del Gobierno del Estado de la implementación del Plan Integral para la Reapertura y Reactivación Económica, la legisladora pues celebró esta implementación, este anuncio de estas estrategias, sin embargo dijo que permanecerá atenta a que los programas de apoyo realmente beneficien a todas las empresas que actualmente se encuentran en crisis. Eso fue lo que dijo la diputada.